Hola y bienvenidos, yo soy Diego Barrazas y esto es un episodio de Dementes OnSchool, el programa en el que traigo expertos para enseñarles lo que no se puede aprender en la escuela. Te recuerdo que en la descripción de este video puedes encontrar los enlaces a todos los recursos del episodio, el acceso a la comunidad de Insider en Patreon, las notas de la conversación y los links de nuestros sponsors de Dementes OnSchool. En este episodio me acompaña Pancho Mendiola y si sigues el podcast desde hace algunos años, recordarás que Pancho ya me ha acompañado en un episodio de Dementes. Pancho, por si no lo conoces, tiene como objetivo mejorar el ecosistema del e-commerce en México y Latinoamérica y su misión es compartir aprendizajes para que más empresas den el brinco hacia la digitalización. Pancho acaba de iniciar su podcast Un Millón al Mes y hace dos años empezó la agencia OnWorld para tiendas en línea. Recientemente inició un proyecto para ayudarle a los merchants con su logística de envíos y servicio al cliente. También Pancho es socio de Nutrox y partner en Shopify para Latinoamérica y PayPal. En este episodio platicamos sobre los diferentes tipos de marketplaces para ofrecer tus productos, las ventajas y desventajas de cada plataforma, los elementos clave para que tu producto se venda sistemáticamente y los pasos que tienes que seguir para que logres vender un millón al mes. Antes de iniciar con el episodio te recuerdo que estos episodios existen gracias al apoyo de nuestro aliado Collective Academy, la maestría más chingona en México. Si quieres hacer una clase de prueba presencial o en línea, entra a dementes.mx-colective y diles que escuchaste esto por acá. Ahora sí, espero que disfrutes de este episodio de Mentes OnSchool. Pancho, bienvenido a este episodio de OnSchool. Ya la gente te conoce de tu podcast, de el episodio que grabamos en Dementes. Entonces, vámonos a ir al grano, ¿ok? Tu podcast se llama Un Millón al Mes. Es algo que tienes como manejando constantemente. Te he escuchado decir que si logramos hacer que mil tiendas en México vendan al menos un millón de pesos al mes en línea, mil tiendas en línea va a cambiar la economía y demás. Entonces, estás en esta cruzada por enseñar y ayudar a otras personas a que vendan un millón de pesos al mes. Yo sé, me consta que tienes varias tiendas que manejas y que ya llegaron al millón de pesos al mes o más de ventas. ¿Qué se siente ese pedo? Pues mira, obviamente no llegas de cero a un millón de un día para otro. Es un proceso gradual, güey. Pero a mí la neta sí, o sea, yo me lo puse para empezar, yo me lo puse como un milestone. No el primer milestone, o sea, el primero son, puta, una venta, güey. Y luego tener diez ventas y así esta que me lo puse como milestone. Y ya cuando llegas, la neta es que sí cambia muchas cosas. O sea, te cambia desde el mindset de, ah, cabrón, o sea, sí se pudo, güey. Y todo fue en línea, pero al mismo tiempo también el hecho de que hayas llegado hasta ahí quiere decir que tuviste que preparar tu empresa y contratar las personas adecuadas e implementar estrategias, automatizar ciertas cosas. O sea, para llegar ahí tuviste que hacer algo de chamba, nada extremadamente complejo. Simplemente ponerle atención a dónde están los problemas e irlos solucionando. Ya sea con personas, con tecnología, con procesos. Ok. Pero cuando llegas, lo chido es de que en ese momento, y por eso hablo de esa cifra, porque para mí en ese momento es cuando ya, aparte de que llegas, oye, pues ya contrataste gente chida, güey. Y a esa gente chida ya les estás pagando un sueldo chido, digno de la chamba que estás haciendo. O sea, estás haciendo tecnología, güey. O sea, y aparte ya te pudiste comprometer a lo mejor con la causa que tanto te apasiona y que sabes que ya puedes sostener ese compromiso durante un largo tiempo. No como mucha gente, ah, primero quieren ayudar, pero en el momento en que las ventas bajan, al primero que mochan es a la causa, güey. Entonces, es una serie de cosas que a mí la neta, pues sí, me encantó llegar. Y luego está más padre también hacerlo dos veces, güey, porque ya te das cuenta que no fue una churra, sino que realmente hay procesos y hay modelos y hay pasos que se pueden seguir. Y tampoco quiero decir que sean los únicos, pero al menos en mi caso ya lo pude comprobar varias veces que sí hay un caminito, güey, para llegar ahí. O sea, hay como una fórmula que pudieras decir que es la que te lleva del A. O sea, ¿es fácil llegar al millón? Sí, o sea, no está regalado, o sea, no es de que, como te lo venden los gurús, de que nada más prende la tienda en línea y ya solito se va a dar, o de que arma un collage y solito todo se va a manifestar. No, pero creo que, o sea, fácil es de que, una, sí se puede, o sea, es completamente viable. Lo puede hacer, creo que cualquier persona, o sea, digo, ya saben, yo me salí de la escuela, no tengo un background ni de marketing ni de programación ni de absolutamente nada de eso, nada más ganas de chambear. Entonces, pues sí, güey, o sea, es fácil, nada más hay que ponerle toda tu atención, no considerarlo como un side job, que ese es otro de los grandes errores. O sea, tampoco te estoy diciendo salte a tu trabajo, pero sí ponle atención, observa las cosas. O sea, a final de cuentas, el emprendimiento, o sea, independientemente que sea e-commerce o algo así, para mí es el arte de romper o de resolver cuellos de botella. O sea, eso es como un hondo unibrasal. O sea, para darte cuenta dónde están esos cuellos de botella o dónde van a estar esos cuellos de botella en un futuro, tienes que poner mucha atención, güey. Si pones atención en tu negocio, si le pones 100% de atención y haces la chamba, el legwork, o sea, lo que tienes que hacer para llegar ahí a ese cuello de botella y resolverlo, vas a llegar, güey. O sea, eso es, o sea, delay, ¿no? Ok, a ver, y dices que es relativamente simple poder llegar a vender o a tener un negocio sostenible en línea, ¿no? O sea, que hay una serie de pasos, hay una fórmula que ya más tarde hablaremos en el curso que existe de esto, pero quiero empezar por el primero. Ok. ¿Cuál es el primer paso para tener una tienda en línea exitosa? Encontrar un producto. O sea, el producto para mí es, representa el 70% del éxito o del fracaso de tu negocio. O sea, puedes tener un chorro de ganas, puedes, o sea, puedes, no sé, güey, tener un chorro de presupuesto incluso, pero si tu producto es malo, la gente no lo va a volver a comprar. Ojo, aquí yo estoy hablando de las personas que quieran hacer un negocio sostenible en el tiempo. O sea, una tienda en línea, un negocio propio, algo que puedas transferir, que se convierta en patrimonio, no vender a través de Amazon, donde sí puedes vender productos a lo mejor chafas o en Alibaba, porque ahí le estás tirando a que la persona solamente te compra una vez. Y ese es tu modelo de ventas. Es, aparentemente es, o sea, se genera mucho dinero, pero no es tan rentable como parece. O sea, hay mucha venta, pero el margen es menor y a lo largo del tiempo no hay más, ¿o qué? Sí, pues, o sea, imagínate que cada vez es más caro adquirir un cliente, entonces tienes que, o sea, tienes que contemplar la adquisición del cliente en tu margen, en lo que cuesta tu producto, y entonces si solamente le vendes una sola vez a esa persona, pues ese costo de adquisición le va a pegar directamente a tu margen de utilidad. A ver, ahorita me estás hablando de un tema que también quiero que hablemos, que es el tema de la plataforma y entra el tema de Amazon y demás, pero me estás adelantando. Quiero primero, hoy te dijiste que el producto, si tu producto es malo, ¿qué significa que es un producto malo o cómo encuentro un producto bueno? ¿Y es lo mismo un producto bueno para vender en línea o un producto bueno para vender en cualquier tienda departamental? O sea, no se considera lo mismo, entonces... Sí, no es lo mismo. O sea, tenemos que considerar eso. Tenemos que enfocarnos en línea. ¿Qué es un producto bueno y un producto malo? Mira, yo tengo... O sea, yo me fijo en algunos factores. Y bueno, aquí no es regla general. Este es como a mí me ha funcionado y en lo que yo me he fijado y así, ¿no? O sea, tampoco se lo tomen así como... Ah, este güey dice, ¿no? Acuérdense que no estudié. Sí, acuérdense. Me salí de estudiar. Sí. Bueno, ahí te va. Yo hice... O sea, lo que hice fue un pastel, que el pastel tiene 100 puntos, güey. A cada categoría yo le doy un número de puntos, ¿ok? Entonces, con el primero se van a sacar de onda porque, o sea, me pueden crucificar, ¿no? Pero, por ejemplo, de los 100 puntos, la categoría más baja, que solamente le doy 5 puntos, es que el producto es innovador. Y ahí es donde va a decir la raza, ¿cómo, güey? Pero si tú eres innovador, güey, ¿qué onda? A mí me vale madres. O sea, está chido, si puedes tener un producto innovador, yo solamente le doy 5 puntos a eso, ¿no? El siguiente nivel. Resuelve un problema. Oye, es que mi producto resuelve un problema. Cool, güey. Yo le doy 10 puntos a que el producto... De 100. De 100, sí. Si el producto resuelve un problema. Imagínate que para pasar el examen tenemos que juntar 70 puntos. Ok. Entonces, tienes un producto innovador y resuelve un problema. Van 15. ¿Tienes 15, güey? Good, ¿no? Estás frito. O sea, si nada más te fijas en esas dos cosas. Oye, güey. No, espérame. Pero es que mi producto es un producto de nicho, güey. ¿Qué significa de nicho? O sea, que va dirigido a un grupo de personas muy específico. Ciclistas. Ajá. Ciclistas. Gamers. Ciclistas de montaña, incluso. Así súper específico, ¿no? O gamers o cosas así. Le doy 10. 10 puntos, ¿no? Entonces, hasta aquí, hasta aquí es el, el, la historia que nos cuentan los, los emprendedores. Ajá. Hasta aquí nos cuentan, güey. Ajá. No, no, no. Es que lo que necesitas es un producto innovador. Que resuelva. Que resuelva un problema. Ajá. Y que sea de nicho, güey. Bueno. Sí. O sea, algún mercado muy específico. Resuelve un problema de forma innovadora. Es como el típico. Y, o sea, en mi cuenta, yo le doy un 25, y en mi experiencia le doy un 25, güey. Ajá. Ahora, ya nos empezamos a meter a categorías más interesantes. Por ejemplo, el hecho de que el producto sea un consumible, güey. Ok. ¿Qué significa que un producto sea un consumible? No, no solamente significa que te lo tengas que consumir, güey. O sea, que te lo comas. Que te lo comas o que te lo tomes. O sea, ese es, sí, este es el escenario ideal, ¿no? O sea, suplementos. O sea, cualquier cosa que se termine o que te lo consumas, pues sí. Jabones. Cremas. Cremas, todo eso. Pero también hay productos a los que se les puede dar la noción al cliente de que te lo estás acabando. Por ejemplo, ya va a salir el iPhone 12. Y no quiere decir que el 11 ya de pronto se gastó. Como dicen en Yucatán. O sea, ya, ya, dejó de funcionar. No, güey. Pero para ti, para el usuario que está súper casado con la marca, sí, güey. Ya se me acabó el 11, güey. Tengo que comprar el 12. Ok. O también puede haber ciertas mezclas. Ahorita me voy a ir un poquito hacia atrás, ¿no? Pero bueno, si el producto es un consumible. Ajá. O tiene la característica que se puede vender como un consumible. Por ejemplo, también los productos digitales son súper buenos aquí. Los cursos. O sea, el curso lo tomas y se acaba. Ya. Entonces, pues ya se acabó. O sea, es rara vez la persona que va a volver a consumir ese mismo curso a menos que quiera checar ciertas cosas. Pero aún así, a lo mejor lo va a checar dos veces. Y ya se acabó ese producto. Entonces, no solamente son este tipo de producto, ¿no? Entonces, ahí se le doy 20 puntos. Tiene más puntos que sea consumible a que sea innovador. Claro. Sí. Ahorita vamos a ver por qué. Ok. Después, 25 puntos. Que puedas lograr una venta repetitiva. Y aquí vas a decir, oye, pero pues es lo mismo que el consumible. Sí y no. O sea, yo puedo lograr venderle otra vez a un cliente si le vendo un accesorio. Ejemplo, compré el iPad y después compré una pluma y después una fundita y después otra cosa. Entonces. Software, apps. Software, apps. O sea, mochilas. O sea, hace rato hablábamos de la mochila, estos de Peak Design. Compras la mochila, pero al ratito ya quieres el cubo y al ratito quieres. Y te metes en ese sistema y desde un principio estuvo concebido que no nada más voy a vender una mochila. Yo le quiero seguir vendiendo más cosas a este cliente. También se puede traducir en forma de, o sea, si compras una cámara, pues siempre vas a estar consumiendo cosas. Entonces, la onda es. O los rastrillos estos que te, o traen uno de nuevo de moda un cepillo de dientes eléctrico que luego te venden. La pura cabecita. Los cartuchos de ese, ya te tienen ahí enganchado. Exacto. O sea, cualquier cosa que se pueda, cualquier forma en la que tú le puedas volver a vender a un cliente, para mí ya tiene una calificación más alta. Le doy un 25. Ok, ¿cómo le dijiste a esa característica? Que puedes repetir la venta. Ok. Que puedas repetir la venta. Ok. Para quien va manejando escuchando esto y dice, puta, no estoy pudiendo apuntar, todo va a estar en, si entran a dementes.mx diagonal onschool, como el título de estos episodios, ahí van a poder ver las notas de este episodio y viene todo desglosado. Tengo el, les paso el chart aquí para el show. Bueno. Entonces ahí nada más en esos dos van 45 puntos. 45 puntos. Ok. Ok. Y luego ya llegamos al que yo le doy más alta calificación, es el margen. O sea, el margen yo le doy 30, 30 puntos de calificación. Si el margen es superior a el 70%. Si andas por ahí un poquito más abajo, un poquito más, o sea, un poquito más abajo, ok. Si andas más arriba, cool, pero tú tírale a llegarle al 70% de margen. Ok. Quiero aclarar qué es el 70% de margen porque hay escuelas. O sea, no, es que si lo compraste en 100 y lo vendes en 200, es el 200%. Yo no uso esa fórmula. Y me vale madre. Y si es la incorrecta, a mí no me funciona y te voy a explicar por qué. A mí me sirve más la fórmula hacia atrás. O sea, por ejemplo, si yo vendo algo en 400 pesos y me costó 100, tengo 75% de margen. Ok. O sea, entre 400 y 100, tengo un 75% de margen. ¿Por qué uso yo ese cálculo? Porque, por ejemplo, si tú usas el de 200% y luego quieres dar un 10% de descuento, te tienes que ir hacia atrás otra vez a hacer la fórmula. O sea, a decir, a ver, el producto me costó tanto y lo voy a vender en tanto menos el 10%. Entonces, ahora me queda un 250%. Ya. Qué hueva. A ver, tienes un 75% para gastarte, compadre. Si das un 10% de descuento, ¿cuánto te queda? 65. Ok. Todavía tienes un margen. Entonces, a eso me refiero cuando digo un 70% de margen o más, es utilizando esa fórmula. Es como el por dos por dos también dices a veces, ¿no? Yo, una forma de obtenerlo, o sea, de obtener, por ejemplo, un 75% de margen, es partes, tienes que partir de tu costo variable. ¿Cuánto te costó comprar el producto y tenerlo ya en tu posesión, en tu almacén, en tu casa, en tu cocina, whatever? El producto ya ha terminado, ese es el costo variable. O ya, si tú lo estás fabricando, agarras todos los insumos y haces tu mezcla y envasas y todo y al final sacas el cálculo unitario y se llama costo variable. ¿Por qué variable? Porque los insumos siempre cuestan diferente y fluctúa un poquito, ¿no? Pero bueno, partes de un costo variable. Suponiendo que esto me costó hacerlo 100 pesos, una fórmula, una forma muy sencilla de armar tu primer modelo como de negocios, es decir, el costo variable por dos, por dos. Y luego va a decir la raza, oye, güey, pero ¿por qué no por cuatro? Ahí te va. En el primer por dos, o sea, de 100 a 200, ese primer por dos, ese 200 es tu bottom line. Tú nunca puedes vender tu producto más barato que ese primer por dos, güey. Con ese primer por dos tienes que tener, o sea, tiene que ser suficiente para cubrir tu renta, si es que la tienes, renta, el costo de las plataformas, sueldos, volver a comprar materia prima, crecer un poquito tu inventario de materias primas si es que tú transformas, etcétera, etcétera. O sea, ahí, aquí es donde el negocio subsiste con este primer por dos. Entonces, está más fácil como ponerle una columnita y decir, de aquí para abajo, imposible, ¿ok? Sí, si no ya era un negocio. Si no era un negocio, exactamente. De esos 200 al siguiente por dos, entre los 200 y los 400 pesos en este ejemplo, es donde puedes jugar ya con tu, o sea, yo le digo costos de venta. En el costo de venta, o sea, aquí está el costo de venta y tu utilidad. A mayor costo de venta, pues menor utilidad. O sea, más anuncios, o le estoy pagando a un influencer, o lo pongo en una tienda apartamental, lo que sea, ya es donde empieza a cambiar. Exactamente. O sea, en el costo de venta va, que si diste un descuento, pues ahí ya le tumbaste un cacho. Que si diste una comisión aparte, tumbaste un cacho. Que si regalaste el envío, tumbaste un cacho. Bueno, y así tienes que agregar todo lo relativo, que si pagaste ads, de ahí sale, güey. O sea, todo lo que sea relativo a la venta tiene que salir de ese segundo cacho. Entonces, regresándonos al principio, si traes un costo de adquisición alto, que ahorita, pues así están, hay costo de adquisición. ¿Qué es costo de adquisición? ¿Cuánto me cuesta tener un nuevo cliente? Sí. O sea, si mis clientes yo los estoy obteniendo, por ejemplo, directamente a través de Facebook Ads o Instagram Ads, invertí X cantidad, lo divido entre el número de ventas que tuve y obtengo el costo de adquisición de cliente. Entonces, si me costó adquirirlo 300 pesos o 200 pesos, pues ya me chingué todo el costo de venta. ¿Ok? Entonces, en esa primer venta, o sea, no te salió nada. Entonces, y si tu estrategia es venderle una sola vez a esa persona. Ya. Ahí es donde entra el tema de la repetición. Ahí es donde nos vamos de regreso. ¿Ok? Entonces, ya quedó establecido el margen. ¿Ok? Y que... Entonces, antes de que te vayas para atrás, recuerden cuáles eran las características que tienes que tomar en cuenta. Que sea innovador, que es lo que tiene menos, que resuelva un problema, que... Innovador, que resuelva un problema, que sea de nicho, que sea consumible, que se pueda repetir la venta. Y el margen. Y el margen. Ok. Si nos vamos hacia atrás, o sea, y ese es el problema, que es cero sexy, güey. Si yo te digo, oye, güey, encuentra un producto que tenga un excelente margen, que se pueda repetir la venta y que sea consumible. Cero sexy, güey. Pero si tú tienes un producto con un buen margen, puedes repetir la venta y aparte es un consumible. Con esos tres, ¿cuánto te da? 75%. O sea, con esos tres ya pasaste, güey. Incluso si tu producto no es un consumible, ok, pero tienes un buen margen y puedes repetir la venta, con esos dos ya juntaste 55%. Entonces ahí sí apuéstale a que sea de nicho y a resolver un problema, ¿ok? Entonces, en el tema de consumible también hay otras cosas que le puedes vender al cliente. Por ejemplo, garantías, güey, soporte. Yo te enseño a usarlo. O sea, hay un chorro de cosas que puedes tú tuiquear o truquear para seguirle vendiendo cosas y al mismo tiempo darle más valor a tu cliente. O sea, no nada más se trata de venderle, se trata de que ellos también reciban el valor de regreso para que se queden ahí consumiéndote, güey. O sea, entonces, si nos regresamos al ejemplo también del margen, suponiendo que con tu costo de adquisición de cliente quemaste toda tu utilidad y tu budget de costo de ventas, pues ni modo, adquiriste un cliente. O sea, más bien, no ni modo, grandioso, güey, adquiriste un cliente. En la segunda venta ya le vas a sacar lana. O, si lo ves de otra manera, lo que te costó adquirirlo lo vas prorrateando entre cada venta. Entonces, cada vez te va costando menos y cada vez ese cliente te va haciendo... Tiene más valor. Ajá, te genera más utilidad. Más utilidad. Exactamente. A ver, y eso me lleva... O sea, eso es lo del producto. Ajá. Ahorita hablabas de darle valor al cliente y de irlo... O sea, de repetir la venta, darle seguimiento, etcétera. O sea, hace rato empezaste a mencionar cómo en Amazon y Alibaba eso no sucede. Entonces, quiero ahorita hacer un segway o irnos hacia el tema de la plataforma. Ok. Ok, creo que también es algo que muchos tenemos ese de en cuál empezamos, ¿no? Todo el mundo me dice que vende en Amazon, que vende en Mercado Libre, que es lo fácil, o que vende en tal y tal lugar. O que haga... Tengo un primo que hace páginas de internet y me dijo que... Entonces, ¿por cuál te irías tú de todas las que existen? Y luego, ¿cómo hacerlo de esa forma te ayuda para el tema del servicio al cliente, tener la base de datos o lo que fuera? Ok. Pues mira, volvemos a lo mismo. Todo depende de qué es lo que quieres lograr. Si quieres desplazar productos y recibir dinero y ya, pues lo más fácil para arrancar definitivamente es arrancar a través de un Marketplace. O sea, si quieres hacer, incluso, o sea, si quieres probar si un producto funciona, si la gente lo compra, un Marketplace es un muy buen lugar para empezar. ¿Qué es un Marketplace? Es Amazon, Ebay. O sea, es una plataforma en la cual existen... Existen chingos productos y muchos productores distintos. Vendedores y compradores. Ahora, el problema con las plataformas, como vendedor, es que realmente tú le estás comprando a Amazon. No te fijas que le estás comprando al vendedor tal. Estás comprando a Amazon. Entonces, si tú le quieres volver, si tú como vendedor le quieres volver a vender a ese mismo cliente, ahí te encargo. No vas a poder porque no tienes la base de datos. El cliente es de Amazon. Exacto. El cliente es de Amazon. Y eso es, o sea, eso no se discute, güey. Y eso, desde que haces la cuenta, ahí estás diciendo, el cliente es de Amazon, la base de datos es de Amazon. No puedes contactar tú al cliente por otro medio. Si te cachan contactando al cliente por un motivo que no sea aquí está la guía o facturación o la chingada, te sacan, güey. Entonces, prácticamente tú le estás llevando clientes a Amazon. Y Amazon es el que está haciendo la chamba de volverle a vender a ese cliente. O sea, otras cosas que no son tuyas. Puede ser. Puede ser que a veces sí. Pero cuando detectan que hay un buen nicho o un buen producto, Amazon Basics. Ajá. Güey, ya hay casos documentados. Acabo de escuchar uno bien interesante en el podcast de Shopify. Ajá. De un vato que dice, güey, o sea, tienen un bot. Yo subí una playera. Ellos tienen una marca de playeras para CrossFit y cosas así. Subí una playera y llegó a ser de las top sellers. Y automáticamente se creó un producto, clon, pero de Amazon, güey. Ok. Y le dice el entrevistador de que no, o sea, pero a lo mejor era otro vendedor que te lo copió. Era de Amazon, güey. O sea, yo lo vi, güey. Era vendido por Amazon, güey. Entonces, imagínate que ya con bots están clonando productos, o sea, playeras, diseños. Copian el diseño y lo pegan un bot solito sobre una playera. Y luego dices tú, maldito. No, güey. O sea, es un negocio, cabrón. Es un negocio. Es un negocio. O sea, tú le estás llevando los clientes a ellos, ¿no? Sí, como lo que pasa con Facebook. Tú le llevas clientes a Facebook, tú le llevas clientes a Instagram. O sea, no te quejes, güey. Ellos son los que venden publicidad y entonces está chingón para ellos. Tú los llevaste a la puerta de su empresa y les dijiste, ay. De hecho, ayer compré, ayer, yo pensé que Amazon B6 hacía cosas, por ejemplo, cables de audífonos y demás. Y no, ayer compré una pesa, un kettlebell de estas, este, de campana, de Amazon Basics. Y está igual o un poco más barata que la que estaba mejor rankeada. Exacto. Bueno, o sea, y te digo, por un lado dices, es vatos, pero pues es un negocio, güey, al final de cuentas. No, como comprador está con madre. Como cliente de Amazon dices, pues qué chingón que hagan porque es de buena calidad a el mismo o menor precio y me llega directo y Amazon Prime y todo el pedo. Para el vendedor es donde dices que no está tan padre. Ah, no, pues no. O sea, te quitan el negocio, güey. Ok. Y cuando alguien busca algo, pues ellos aparecen más arriba o aparecen como, hey, aquí estoy yo también más barato. Entonces, para empezar, nomás para probar, puedes usar Amazon. Sí. Pero entonces, la otra, como la segunda parte de tu respuesta sería... Vende a través de tu propia tienda en línea. O sea, tú crea tu propia tienda en línea, tú reúnes a base de datos, tú ten tu propia base de clientes, tú contáctalos directamente a esa base de clientes y entonces tú ya vas a poder generar esta onda de seguirles vendiendo. O sea, si mi tirada es crear una marca con presencia o un negocio a largo plazo donde yo sepa que voy a seguir vendiendo en cinco y voy a seguir vendiendo en diez años y es una cosa donde voy a poder vivir de eso, 100% hago mi propia tienda en línea. Definitivamente. ¿La programo? No, 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 no. O sea... A ver. Shopify, güey. A ver, entonces, ¿cuáles son todas las plataformas? ¿Por qué no programar y por qué Shopify y no el resto, el Wix y esas madres? Mira, programar te va a llevar muchísimo tiempo y además, normalmente, normalmente el programador no sabe de comercio electrónico. Esta es la regla general. No, yo sí sé... Échame un franazo, güey. Normalmente el programador no sabe de comercio electrónico. Entonces, el programador está esperando, o sea, está reaccionando a lo que tú, que quieres empezar, le digas. Pero tú tampoco sabes todavía, güey. No tienes información. Entonces, ¿qué le vas a decir? Entonces, ¿qué va a programar? Y va a ser un martirio, güey. Te vas a tardar años, güey, en llegar a un punto en donde la plataforma funcione. Ese es uno de los problemas. La otra es, dependes de ese programador. ¿Qué dijimos? El arte de eliminar cuellos de botella. En este caso, el programador es tu cuello de botella. Entonces, escalas solamente en la medida que el programador puede escalar. Si se te va, si se te muere, ya valiste, güey. Vas a tener que empezar, normalmente vas a tener que empezar otra vez desde cero. Si él lo hizo desde cero, ¿no? Ok. Cada update, cada, o sea, nueva función que le quieras agregar, cambiar una foto, güey. Es decir, que, ah, qué hueva. Entonces, definitivamente no recomiendo que se vayan por ahí. Hay plataformas que se llaman, bueno, software as a service es como el concepto. Pero hay plataformas que se llaman off the shelf. ¿Qué quiere decir? Que la agarras y ya la puedes empezar a usar. Dentro de esas plataformas, yo ya probé casi todas, no todas, pero pregúntale a cualquiera que venda en serio, güey, y te va a decir Shopify, güey. O sea, no hay discusión. Las personas que empiezan con, vendiendo en Facebook nada más, ¿no? Así, contestando y mandando cosas. Los que ya avanzan hacia Wix, y les empieza a ir bien, todos acaban en Shopify. Incluso Magento, que es una de las grandes, la raza acaba en Shopify, güey. ¿Por qué? Shopify es una plataforma creada, concebida desde un inicio, por vendedores, por merchants. Y entonces, desde un inicio, estuvo diseñada para vender en línea, güey. Y tiene 10 años construyendo y mejorando, pero siempre pensando como merchant. No, por ejemplo, como WooCommerce, que es otra así súper popular, que, o sea, WooCommerce es un plugin de WordPress. WordPress es un gigante del blog. Entonces, ¿qué quieres? ¿Un blog que pueda vender en línea? O una plataforma de ventas en línea en la que puedas tener un blog. Si yo quiero vender en línea, yo quiero esa opción. Si tú quieres tener un blog y vender dos, tres cosillas, pues definitivamente... Y aparte, el negocio de Shopify no es ellos vender productos. No. O sea, nunca te van a chingar de esa forma. Y eso es que tú vendas más y que vayas escalando. Sí. O sea, el negocio de Shopify es muy claro. Que tú pagues la renta de, o sea, tu mensualidad de lo que te cuesta utilizar la plataforma, güey. Y tienen un ecosistema de apps. Ok. Que eso es una de las partes más chidas de Shopify. Si tú quieres que tu página haga una cierta función, tampoco lo tienes que programar. Hay aplicaciones que nada más le vas conectando como plugins. Uh-huh. Y hay unas que son gratis. Y hay unas que te cuestan 10 dólares o 5 dólares. O hay unas más caras. Pero entonces tú, Merchant, le pagas a ese desarrollador de aplicaciones para conectarlo a tu página. Ya. Y Shopify también se lleva una comicha. Pero, por ejemplo, a mí que me ha tocado ir a sus eventos, te abren los libros, güey. Y te dicen, mira, en este año el revenue fue tanto del cual el 60% del revenue total de Shopify se fue hacia desarrolladores de apps, hacia diseñadores de templates y la madre. Y el 40% no lo quedamos nosotros, ¿no? Entonces, el negocio está pensado para que tú como vendedor siempre tengas lo mejor disponible en tu plataforma. Pero también para que los desarrolladores de aplicaciones siempre se pongan las pilas. Y para que los desarrolladores de themes siempre se pongan las pilas. Entonces, realmente, tú con pagar tu renta estás recibiendo lo mejor para vender en línea siempre al updated, ¿no? Es la versión más nueva. Sí, sí. Chingón. Entonces, resumiendo, porque se nos está acabando el tiempo. Ajá. Si es fácil vender, o sea, si es simple la fórmula para vender un millón de pesos al mes, requieres empezar por un buen producto. Sí. Que ya describimos cuáles son las características. Si no se acuerdan, dementes.mx-onschool, ahí va a estar el resumen. Y, por último, la plataforma, Shopify, sí o sí. Sí. Mira, vamos a cerrar con esta idea. Lo primero que dijimos, el emprendimiento es el arte de resolver los cuellos de botella. El primer cuello de botella va a ser tu plataforma, güey. O sea, ese va a ser el primer cuello de botella. O sea, si tú empiezas a vender por Facebook y tú contestas y tú mandas fotos y tú mandas la cuenta y te mandan el recibo y la dirección y la guía, o sea, tú eres el primer cuello de botella. O sea, tu hora, el tiempo que tienes disponible en el día, eso es lo que limita. Ahora, contratar a alguien. Si tu negocio depende para escalar, que tengas que estar contrate y contrate y contrate de gente, no es un buen negocio, si te lo digo. O sea, en el 2020, ¿verdad? Ajá. Entonces, si ese es el primer cuello de botella, la capacidad que tienes para atender personas y que las personas puedan hacer self-checkout, que ellos mismos puedan comprar y recibir sus productos. Y que tú no tengas que estar ahí al pendiente. Con la mínima interacción. Entonces, entre vender a través de Facebook y utilizar una plataforma, pues también, ¿para qué pasas por Wix, güey? Wix, en algún momento, va a ser un cuello de botella. Te lo garantizo, güey. Y al ratito, dices, no, pues déjame, me hago un upgrade a Squarespace o a WooCommerce. Va a ser un cuello de botella eventualmente. La ventaja que tienes con Shopify es que no, güey. O sea, la plataforma escala contigo. Empiezas con un plan que te cuesta 29 dólares y tienes todo lo necesario. Oye, ya llegaste a un cierto nivel, te cambias al que sigue, cuesta 79. Y con el de 79 ya puedes vender más de un millón de pesos, güey. O sea, tu cuello de botella está... Tesla vende con Shopify. Tesla vende con Shopify. Tesla vende con Shopify. Kylie Jenner, la primer mujer chavita. Billionaria. Billionaria. Vende con Shopify. O sea, hay... Si ese es el límite, pues, ojo, yo quiero llegar a ese límite, cabrón. Entonces, eso es lo que estás recibiendo, güey. Que tu cuello de botella, al menos en lo que la plataforma respecta, lo vas a tener allá donde ya ni siquiera va a ser un problema, güey. Donde ya va a ser problema de tu VP of platform. Chingón. Ya para cerrar. Sí. ¿Alguna recomendación o recomendaciones de... Si alguien se quiere clavar más en el tema. Si alguien quiere investigar más, aprender más. Sí, eso. ¿Qué le recomiendas que vean, lean, sigan, revisen? Pues, mira. Ahorita en mi podcast, en un millón al mes, y en mi página, estoy subiendo ahí un chorro de información acerca de esto. O sea, me extiendo un poquito más en estos temas. Tengo un webinar que está cada dos miércoles, a las seis de la tarde. Hay un webinar en vivo, completamente gratis. Donde ahí la raza también hace preguntas ya más específicas. ¿Cómo entran a eso? Para registrarse al webinar, unmillónalmes.com. Y lo primero que vas a ver es el botón para registrar. ¿Un webinar gratuito cada...? Un miércoles sí o un miércoles no. Perfecto. A las seis de la tarde. Entonces, ahí hay preguntas, todo se graba, se les comparte la grabación. Ahí se está haciendo una acumulación de contenido. Y, pues, ya, suéltala. Bueno. Yo la digo, tú la dices. No, pues, a tú, güey. Es tu gente, güey. Como ya lo saben, Pancho el fin se convenció de algo que le estuve pidiendo durante todo el año pasado. Como bien saben, Dementes tiene una plataforma que se llama OnSchool, que de aquí son estos episodios, pero educativa. Pero hay una plataforma en línea donde tenemos cursos en línea. Entran a dementes.mx.cursos y ahí aparecen todos los cursos que tenemos. Y los cursos que estamos haciendo todos tienen que ver con llevar a la gente de cero a uno. Bueno, no tengo un podcast, ya tengo un podcast. No tengo, en este caso, una tienda en línea y ya tengo una tienda en línea al final de tomar el curso. Entonces, con este episodio vamos a anunciar el curso para hacer tu tienda en línea con Shopify impartido por Pancho. Y yo estaré haciendo algunas cositas por ahí, pero ya lo van a poder tener. Y si entran ahorita con un acceso especial, dementes.mx.panchocurso, dementes.mx.panchocurso, van a tener acceso a una preventa especial, con un precio especial, por haber entrado directamente desde aquí, de haber escuchado el episodio. ¿Verdad? Sí. ¿Puedes decirles un par de cosas que vamos a ver en el curso? Pues mira, así como dijiste, o sea, el cero a uno, pues es el paso más importante. Y de lo que, o sea, lo que sí te garantizo es que al final del curso vas a poder vender, o sea, cobrar, enviar y todo. O sea, vas a tener una página lista para vender tal cual como yo las configuraría para mí o para mis clientes. Chingón, y yo me voy a asegurar de sacarte toda la sopa, todas las estrategias, todas las tácticas, trucos y demás, para que sea fácil, rápido y efectivo. Sí. ¿Hecho? Sí. ¿Ahí lo tienen? Gracias. No, al contrario. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por escucharnos y nos escuchamos en el siguiente episodio de On School. Bye. Esto es todo por este episodio. Si te gustó, por favor, dale me gusta y suscribir. Y también no olvides entrar a dementes.mx diagonal Patreon para que sigamos la conversación. Déjame tus comentarios para saber qué es lo que más te gustó de este episodio. Y nos vemos el lunes con un episodio más de Dementes. Es todo por ahora. Gracias por haber estado aquí. Yo soy Diego Barrazas y esto fue un episodio más de On School. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!